El día de muertos, que se festeja el primero y el dos de noviembre, es una celebración mexicana para honrar a los muertos, que se remonta a la era prehispánica y que tras la llegada de los españoles se mezcló con las fiestas católicas de los fieles difuntos. El día de muertos es la cosmovisión indígena e implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos a su honor. La muerte era importante en las culturas mesoamericanas, al inframundo lo llamaban Mictlán y Mictlawick era el señor de la muerte. El destino final de las personas estaba determinado por la conducta desarrollada en la vida. De estas épocas viene la relación que el mexicano tiene con la muerte. El ritual del día de muertos permite acercarnos sin miedo al destino final, reencontrar a los seres queridos, que a la muerte se le tiene miedo, respeto, pero nos acercamos a ella, nos reímos para ocultar el temor. La muerte es una metáfora de la vida que se materializa en el altar ofrecido. Quienes hoy ofrendan a sus muertos serán en el futuro invitados a la fiesta.